Saludos nuevamente. El general aquí con ustedes, tratando de montarles otra cancioncita para que la puedan practicar y estén contentos con su guitarrita y sacándole provecho. Esta canción se llama Y cómo es él, de José Luis Perales. Es una canción un poquillo difícil de colocar las notas, pero al ritmo en general la podemos tocar perfectamente. Recuerden lo que les digo siempre, lleven su propio ritmo, su propia velocidad y disfruten la canción y la aprenden bien y dominen el instrumento. Este va en mi, mi mayor, y va la cejilla en uno, ahora cuando coja la guitarra se lo voy a explicar, y ahí les vamos a poner las notas. Así que, y cómo es él, José Luis Perales. Bien, antes de empezar la canción, quiero explicarles esta nota. Ahí la ven bien, se llama C7. C7, esto es una nota un poquillo complicadilla para algunos, a mí se me complicó un poquillo aprenderla, pero es cuestión de practicarla. C7, esto es una nota un poquillo complicadilla para algunos, a mí se me complicó un poquillo, pero es cuestión de practicarla. Esa es la posición de ella, ahí. Vamos a separar un poquito, a ver, será mejor. Es, el primer dedo, en la cuarta, cuarta, primer traste, cuarta. Aquí vamos en la quinta, aquí vamos en la quinta, en el segundo. La tercera, en el segundo. Y la primera, en el segundo. Así suena. De nuevo. El dedo índice, en la cuarta, en el primero. Bien, el otro es, en la quinta, en el segundo. en la tercera en el segundo en la tercera en el segundo y la primera cuerda con el dedo meñique todos estos tres en el segundo y el índice en el primero ahí tienen que practicarlo porque cabe la posibilidad de que usted maneje otras cuerdas entonces no va a sonar hay que ubicarse bien levantar bien los deditos que queden bien posicionados en cada cuerda y que dé el sonido Si 7 bueno muy bien entonces vamos a a montar esta canción y como es el esta es la cejilla o capodastro esta la ponemos en el primer traste recuerden que la guitarra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 varios trastes y una barrita que los divide y las 6 cuerdas de primera a la sexta entonces en el primer traste ponemos la cejilla mi mayor mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme vean que yo llevo un ritmo totalmente diferente ahí acomodándola como va la canción empieza ya mujer no tengas miedo quizás para mañana sea tarde quizás para mañana sea tarde pregúntale y como es el en que lugar se enamoró de ti ¿de dónde es? ¿a qué dedica el tiempo libre? pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo y se va a repetir y como es el esa parte del coro se repite dos veces ahora vamos a entrar de nuevo a la otra estroja arréglate mujer se te hace tarde y llévate el paraguas por si llueve él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte abrígate te sienta bien ese vestido gris sonríete que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje perdóname si te hago otra pregunta ¿y cómo es el? ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿de dónde a qué dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo y ahí se repite ese coro otra vez van las primeras estrofas se repite el coro la segunda estrofa y se repite el coro dos veces así que ya tenía esta cancioncita vamos a ponerle las notas editarla para que ya ustedes puedan puedan disfrutar es cortita prácticamente son tres notas nada más y una relativa ahí son con tres notas y todo ese círculo esta canción usted la canta y ustedes vieron la velocidad mía yo voy acomodando ahí para poder disfrutar la canción mucho gusto el general los saluda nos vemos en la próxima ¡Gracias!